Hola Tutes, ya estoy aquí de nuevo, en este caso vamos a seguir con los sistemas de seguridad activa, recordar que son sistemas o elementos del vehículo que tienden a evitar los accidentes, de todas maneras también recordar que milagros alurdes. El sistema de suspensión es aquel sistema que mantiene el contacto entre los neumáticos y la carretera, garantiza de esta forma la estabilidad del vehículo y proporciona confort a los ocupantes, vamos que lo que hace es evitar que las ruedas se despeguen del suelo. Sistema de suspensión La suspensión del automóvil previene accidentes y daños a la estructura del vehículo y permite que los pasajeros viajen cómodamente, incluso cuando el terreno es irregular. Amortigua los golpes que experimentan los neumáticos sobre el suelo. Controla y protege la dirección. Asegura la maniobrabilidad del vehículo al mantener las ruedas pegadas al pavimento. Sostiene el peso del vehículo y lo mantiene a la altura adecuada. Resortes Si el automóvil avanza y se encuentra con un defecto en el suelo, los resortes se comprimen y se expanden para disipar la energía del golpe. Amortiguadores Tubos que se expanden y comprimen al mismo tiempo que el resorte. Tienen cámaras llenas de gas o aceite, comunicadas por pequeños orificios. Cuando el resorte se mueve, el fluido del amortiguador pasa de una cámara a otra, lo que hace que el rebote sea más lento hasta que desaparece. Barras estabilizadoras Barras en forma de U Que unen a las dos ruedas de un eje y están unidas a los elementos de la suspensión y a la carrocería. Estas permiten que el vehículo se mantenga estable cuando gira. Brazos de control u horquillas Están en la parte inferior de la carrocería y se acoplan al chasis por medio de bujes. Se conectan al mango por la rótula, que está en el extremo de la carrocería. Rótulas Permiten el movimiento en todas direcciones y es la unión entre el buje y los brazos de control. Es la parte que más se desgasta, porque es la que más se mueve. Manguetas Pieza que une al buje de la rueda y la rueda a los elementos de la suspensión. En el interior del buje se montan los rodamientos o cojinetes, que garantizan el giro de la rueda. Tornillo estabilizador Conectan directamente a la barra estabilizadora con el amortiguador o con la horquilla, según el diseño del automóvil. Auxilian a mantener el control del automóvil y a nivelarlo en las curvas para evitar volcaduras. Bueno, vamos a ver qué puede ocurrir si tenemos unos amortiguadores en mal estado. En primer lugar, el vehículo va a perder estabilidad, sobre todo al dar curvas. También, importantísimo, va a aumentar la distancia de frenado. Va a reducir la efectividad del ABS. Los neumáticos se van a desgastar más. Se desgastan y averían con mayor frecuencia otros elementos del vehículo. También, las luces pueden oscilar y deslumbrar si tenemos los amortiguadores en mal estado. Y en último lugar, va a disminuir el confort y el conductor se fatiga más rápidamente. Todo ello va a facilitar que tengamos un accidente. Síntomas de amortiguadores en mal estado. Primer síntoma, al frenar el vehículo se inclina demasiado hacia delante y se levanta de atrás de forma excesiva. Parece como si estuviéramos en un barco, que el coche va oscilando hacia delante y hacia atrás. Otro síntoma, al circular el vehículo se balancea en exceso y se inclina demasiado en las curvas. Otro síntoma de que el sistema de amortiguación no está del todo bien, pues que se notan de forma exagerada las alteraciones del camino. Todos los baches los notamos en exceso. También un síntoma van a ser que los neumáticos se desgastan irregularmente y, por último, que las luces oscilan al circular. Otro sistema de seguridad activa sería el sistema de dirección. La dirección va a permitir al conductor dirigir el vehículo hacia la trayectoria deseada, generalmente moviendo las ruedas delanteras, que serán las directrices. Funcionamiento de la dirección El sistema de dirección orienta las ruedas directrices del vehículo, que generalmente son las delanteras, en la trayectoria que marca el conductor gracias a la acción de varios elementos que transmiten el movimiento del volante. El sistema de dirección funciona a través de los siguientes elementos. Columna o árbol de dirección Transmite el movimiento del volante a la caja de dirección, compuesta básicamente por el piñón y la cremallera. Caja de dirección La columna hace girar el piñón, que a su vez mueve la cremallera de un lado a otro. Barras de acoplamiento Están sujetas a la cremallera y transmiten a través de sus rótulas el movimiento a los brazos de dirección acoplados a las ruedas. Existen varios tipos de asistencia que se ensamblan al sistema de dirección, para reducir la cantidad de esfuerzo que el conductor debe aplicar para realizar las maniobras con el vehículo. Síntomas de problemas en la dirección La dirección se vuelve demasiado floja o demasiado dura. Aquí tenemos que tener cuidado porque normalmente también pueden ser problemas de neumáticos. Otro síntoma de problemas en la dirección es que el volante vibra a determinadas velocidades. Tercero, los neumáticos se desgastan de forma irregular. Y en último caso, sabremos que la dirección no está del todo bien cuando el vehículo se desvía hacia un lado, cuando se suelta el volante en terreno llano y uniforme. Vamos, que nosotros vamos circulando, soltamos un poquito el volante y el vehículo se desvía hacia un lado. Como veis, son síntomas muy parecidos a tener los neumáticos con presiones no recomendadas por el fabricante, normalmente por llevar algún neumático poco inflado. Bueno, en cuanto a las mejoras en el sistema de dirección, tenemos la dirección asistida. Es un sistema que actualmente está en todos los coches. Tiene que ser muy viejo para que no tengamos sistema de dirección asistida. Este sistema lo que hace es reducir la fuerza que debe ejercer el conductor sobre el volante para controlar la dirección. Si os fijáis, en los coches nuevos, prácticamente con un dedo tú puedes girar el volante. En los coches antiguos, ni de coña. Otro avance sería la dirección asistida progresiva, que complementa a la anterior, adaptando la dureza del volante a la velocidad del vehículo. A mayor velocidad, mayor dureza de dirección, para que no nos pasemos de giro. Y con esto terminamos este vídeo. Nos vemos en el siguiente, en el que analizaremos los sistemas ADAS, que serían los últimos sistemas de seguridad activa de los vehículos. ¡Suscríbete al canal!